Muy buenas tardes, muy buenos días amigos, nuevamente aquí en el blog del empleo, le doy la bienvenida a este podcast a mi amigo Matías Moreno, que tal Matías como estas? Que tal Ricardo, muy buenos días, en el blog anterior hablamos de las malas noticias, ahora les vamos a dar las buenas noticias, de las carreras mejor, vamos a hablar de las carreras que tienen mayor demanda en el país, vamos a hablar de 5 y luego vamos a hablar de 10 oficios que no necesitan estudios universitarios para poderlos desempeñar Y que tenemos un buen ingreso Si, 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 vamos a darle rapidez porque es mucho el material que tenemos que tocar A ver, dime Matías, cuáles serían esas? El número 1 en nuestra lista de las más demandadas es un científico de datos, gente que sepa analizar datos de cuestiones cibernéticas y que puedan desarrollar Volvemos otra vez, vamos a toparnos que estas 5 carreras tienen que ver con tecnología Con tecnología y con, más bien con la inteligencia artificial Si, 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 con las computadoras Eso pues es una carrera que ahorita, a lo mejor hace 5 años o más, pues no tenía, ni siquiera existía, pero ahora Pero ahora con la tecnología y las computadoras Claro, claro, y que cada día la vamos a estar necesitando más Pues los amigos, los que están oriéndonos y estén estudiando, sería una buena alternativa que estén viendo estas carreras Las carreras que tienen que ver con tecnología, yo creo que son carreras que son buenas ideas Diseñador de experiencias de usuario A todos nos ha tocado meternos a una página web y que dices, oye, está bien complicado, ¿no? ¿Dónde le pico? ¿Dónde quiero ver esta información? Y en cambio entras a otras y dices, son muy intuitivas, son muy fáciles, inmediatamente sabes por dónde irte Esas personas son los diseñadores de experiencias de usuario Que saben darle a las páginas web o a todas estas cuestiones de tecnología Una facilidad para que, aunque tú no seas un experto, sepas surfear, como decían antes, en la web Y están muy pegados a los diseñadores de la web Claro, claro, nos vamos ahora al punto número 4, que es especialistas en ciberseguridad Hablábamos en el blog anterior sobre la criminología, que era una de las que tenía mayor tasa de desempleo Y aquí topamos una de las ramas de la criminología, que es de las más demandadas Suena hasta paradójico El problema es que no todos los criminólogos toman la rama de la ciberseguridad Yo les recomendaría a todos los jóvenes que estén estudiando esa carrera Dedicarse para el área tecnológica de ciberseguridad Todos nuestros dispositivos están sujetos, computadoras, teléfonos A ser hackeados, a que nos hagan un fraude bancaria Se lo roben con el famoso phishing Y pues tantas cosas que hay Y aparte las nuevas leyes están cambiando Porque las leyes anteriores no sabían nada de estos nuevos crímenes Entonces se abren campos que la ley no tiene contemplados Que la seguridad tampoco, porque antes no existían esas áreas de oportunidad para los malitos Para andar haciendo fraudes o para estar haciendo derrobos de información No necesitas hacer dinero, tu información misma es valiosa Los expertos en ciberseguridad cada día están tomando una mayor relevancia Y por eso son tan demandados Todas las empresas también tienen que protegerse de ellas Porque ya ha sucedido Que se meten a sus servidores y que les dicen los malitos Yo tengo toda tu información y todos tus proyectos Si no quieres que te los borren Me tienes que pagar una cantidad Y todos los expertos en ciberseguridad Para que hagan fireworks y para que eviten todo ese tipo de invasiones a sus redes ¿Y cuál sería el siguiente? El último de nuestra lista es especialistas en inteligencia artificial Volvemos al tema, que es lo que viene en el futuro Y de las películas, las últimas películas que han salido de la realidad virtual Va muy pegado a esto y yo creo que va a ser de las carreras con más auge Con la, digo, la tecnología nos está alcanzando a pasos agigantados No sabemos ahora que se empiece a manejar la velocidad 5G Va a ser una revolución porque si ahora Digo, tú y yo nos acordamos nuestras épocas en que empezó el internet Que para bajar una imagen Te tardabas horas Te tardabas horas, la dejabas, te ibas a comer y regresabas Y apenas estaba bajando la mitad de la fotografía que querías ver De las bateritas de Dallas Acuérdate que para conectarse internet era un tono de fax De teléfono, y si alguien levantaba el teléfono Se cortaba Se cortaba Pero ahora con la velocidad que vamos a tener con la 5G Vas a poder bajar una película En segundos En segundos, exactamente Con calidad 4K Y al mismo tiempo va a poder estar jugando tu hijo Una partida en línea con sus amigos que están al otro lado del mundo Sin que se esté friseando Y al mismo tiempo puede estar alguien La esposa viendo una telenovela en línea O viendo contenido de tiktoker favorito ¿Por qué? Porque la banda ancha y la velocidad 5G Nos va a dar todas esas maravillas De hecho los lentes que ahora están saliendo De realidad virtual Desde la película Volver al futuro Sí Donde está Maravillas tan sencillas Con los lentes Y aquí le va a pegar a personas que se quemaron las pestañas estudiando un idioma Y ahora en tu teléfono vas a tener Traductores Aplicaciones que sean traductores Y en automático Ya existen ahorita Pero se tardan O no son suficientemente complejos Como para Pero todas esas inteligencias artificiales Como las tenemos ahorita En donde se hacen charlas Va encaminado a eso Que la inteligencia artificial vaya tomando conocimiento Y vaya aprendiendo Cómo hablan las personas Qué quieren decir las palabras Cómo se expresan Cómo se expresan Y vaya aprendiendo de ellos Y entonces al rato Vamos a poder platicar con una computadora Y no vamos a saber que estamos hablando con una computadora Porque va a hablar igual que una persona viva Y ahí va a podernos brindar información Sobre algún producto que quieras adquirir O si le pones ahí que tú hablas español Y estás hablando de una página O estás pidiendo información de un producto en inglés Vas a poderle cambiar español Y de esa misma inteligencia artificial te va a contestar en tu idioma Claro Entonces estamos hablando de una revolución Pues amigos el que quiera estudiar esa carrera Pues va a tener mucha chamba Y va a ser de las mejores pagadas La verdad es que el futuro Y ese es otro tema que vamos a tratar en programas posteriores Las carreras del futuro Carreras que ahorita vemos como algo lejos Sí, sí, tal vez hasta imposibles Pero están a la vuelta de la esquina Pero ya en otros países ya se están desarrollando Sí, tal vez no para un estudiante que va a empezar a estudiar ya su carrera El año próximo Pero sí para nuestros hijos que estén en secundaria Para que vayan pensando Que tal vez este es el camino que vayan a tomar Y otra de las buenas noticias que tenemos Es que también los que no alcanzaron a estudiar una carrera O que no pudieron por X motivo También tenemos oficios en los cuales están muy demandados Están muy buen pagados Y no ocupas una carrera universitaria O que tienes un oficio porque ya eres una persona Que te tocó estudiar una carrera Y que no encuentras porque está muy saturado Y te puedes reinventar Estos oficios tienen la ventaja de que con capacitación A lo mejor un estudio pequeño de seis meses Un diplomado Un añito de una carrera técnica Puedes ya terminar ejerciéndolo A ver Matías Empezamos nuestra lista con el punto número 10 Fotografía Los fotógrafos Sí, fotógrafos profesionales de estudio O que vas a un evento para tomar fotografías Todos sabemos de los fotógrafos que van a las bodas Y que venden las fotos ya después de que el evento pasó O que los contratas porque es tu boda Y que le dices oye Unito, video, foto y todo el paquete completo De hecho si son buen pagados todos esos trabajos Sí, sí, sí Aquí además de lo lógico tener el equipo Entre mejores cámaras tengas mejores Pero también es quien El talento Digo si no le metes un plusito de Oye agarra tal pose o vamos a hacer esto Para que la fotografía Digo cualquiera puede tomar fotografías Pero si tú le das un plus Vas a poder hacer un negocio de esto Nuestro siguiente punto es sastre El sastre Sí, es Digo a final de cuentas Ir con un sastre para que te haga ropa a tu medida Pues es una gran oportunidad Y si tú cuentas con habilidades para poder confeccionar ropa O ves tutoriales en YouTube O bajas información Páginas que existen muchas en la red Para pues hacer los patrones Los diseños, los patrones Sí, sí Tú puedes hacer de eso una profesión O tiene mucho que ver el punto número 8 En nuestra lista Con el de fotógrafo Organizador de eventos Ah, muy clásico Muy pegado Una persona que no tiene tiempo para organizar su boda O quiere hacer una fiesta O un aniversario de sus padres Si cumplen 50 años de casado O simplemente, oye, le gusta hacer fiestas en Halloween Así muy padres Y con mucho demorado Con temática Tiene lana para hacerlas Porque pues para todo eso se necesita dinero Contratas un organizador Una persona Que te tenga al grupo Que ande detrás de los proveedores Que te traiga las muestras de las servilletas De los platos De todo Y que tú nada más simple y sencillamente Escojas y digas Esto es lo que quiero Y él se encargue de hacer la organización El siguiente punto Es para los que se sientan Spider-Man Limpia para Limpiar cristales Limpiar vidrios En alturas En las alturas En los edificios Y en edificios de esos grandes productos Como los que están ahora construyendo en el Obispado Que miden Más de 100 metros de altura Oye, pues quien se cuelga en esas alturas Para limpiar los cristales Imagina Ahorita que hay muchos edificios nuevos Que están haciendo Por todos lados Sí, pues Limpia vidrios Pues en cada esquina te encuentras uno Pero uno que se trepe 100 pisos Y que arriesgue su vida Que se muera Se cae Y por lo que tengo entendido Son bien pagados Pero también no cualquiera Tiene Se atreve Se atreve a hacerlo Y no cualquiera tiene las habilidades físicas Para hacerlo Y o alguien de mis kilogramos No se animaría Y tampoco creo que sería fácil Amigos, ustedes que opinan De todos los oficios que hemos dicho Y de las carreras Que hemos mencionado en este aspecto Pues nos mandan un mensaje Nos mandan un correo No sé si Matías Si hay algo más Sí, todavía tenemos otras cinco Que tengo que tocar Este, mira Instructor de manejo Instructor de manejo Si tú sabes manejar Tienes la paciencia Y a lo mejor Es una oportunidad Para Para eso necesitas También una acreditación Vas y tú también demuestras Que tienes las habilidades Para poder enseñar Alguien a manejar Y si tú tienes un vehículo Lo puedes hacer Claro que las escuelas Instaladas Es lo ideal Pero personas que quieran Y puedan hacerlo Lo pueden hacer Claro Nuestro punto número cinco Trabajadores en plataformas Petroleras Pero aquí no estamos hablando De los ingenieros En petroquímica Sino personas que se dediquen A la limpieza Al mantenimiento A la cocina Etcétera Pasar largos periodos De tiempo en plataformas En altamar Además de ser muy peligroso No cualquiera tiene Tampoco La paciencia De estar encerrado Seis meses Y regresar Y no cualquiera Y no cualquiera familia Te aguanta El estar separado De la persona Con la que Vives tanto tiempo Entonces son muy sacrificados Estos trabajos Pero también son muy bien Remunerados Muy pagados Controlador aérea Esos héroes Que mantienen Volando a los aviones Y que evitan Que choquen entre ellos Este También Estamos hablando De personas Que llevando un curso Y preparándose Y teniendo su acreditación Son muy bien pagados Y son muy necesarios Este es un El siguiente Es uno que no cualquiera Se avienta Aquí a lo mejor No tienes que estarte Colgando de las alturas Pero ser embalsamador Tratar a los cuerpos De los difuntos No cualquiera Se avienta Y ahorita que hay Muchos muertos En balaceras Y en enfrentamientos O asesinatos Que realmente Cada día estamos Atreciendo esto Y aquí el embalsamador Pues tiene la tarea De preparar El cuerpo Para que los deudos Sus familias Pues lo vean Como si La persona Está dormida Y se vayan Con una imagen Pues menos impactante Es un trabajo Que a lo mejor No tan bonito Desde el punto de vista Pues no a todo mundo Le gusta tratar Con cadáveres Pero también Tiene su lado Pues de beneficio Para la sociedad Que si Es un muy buen pagado Es Si También muy bien pagado Porque no cualquiera Se avienta Tienes que tener A lo mejor Conocimientos médicos De algún tipo Pero pues Con un entrenamiento técnico Te vuelves un embalsamador Y pues ahí haces tú Y tienes mucho trabajo El siguiente Es otro Trabajo Que no cualquiera Se avienta Ser policía Sobre todo Lo platicamos tú y yo Policía No tanto A nivel municipal Sino a nivel Estatal o federal Que ya son mejor pagados Y tienen un montón De prestaciones Porque ahorita Digo Anteriormente Por sus sueldos Serán muy bajos Ahorita ya Los sueldos Ya están más competitivos Están más mejor Digo no No es lo ideal Porque un policía Arriesga su vida Y los sueldos Pero las prestaciones Tienen muchas Si me preguntas A mí No hay con qué Pagarle a una persona Que se dedica A proteger a los demás Y que lo hace De verdad Con conciencia Pero Pues qué bueno Que se le esté pagando Mejor a los policías No cualquiera Tampoco tiene Las entrañas Para dedicarse A esta proteger No porque Si no estudiaste Nada Y te gusta Ese ramo Se puede decir Pues te metes A la academia Y en seis meses Ya estás listo Claro que también Aquí Ya no es el clásico Policía gordito Botijón Que todos vimos En las películas De Capulina Y llegamos Al número uno De la lista De nuestros oficios Soñados Que no necesitan Un estudio Que son Pues que Si los haces Bien Puedes conseguir Una gran remuneración Creador De contenidos Digitales Que ahorita Está muy de moda El ser Youtuber Ser ser Tiktokero Tener Las redes sociales Sí, sí, sí Todos sabemos De páginas De influencers Que tienen Millones De visualizaciones Y todos soñamos Con andar viajando Como hablan Por el mundo Como visito Y que aparte Pues ganemos Un montón de dinero Claro O que andemos De restaurante En restaurante Probando Ganachas Tacos Y Pues es que Las televisoras Cada día Están Peor Digo Ya no están Generando mucho Contenido De calidad Tú sabes Que antes Las televisoras Lo que decían Todos querían Todos querían Estar en la televisión Y salir en la televisión Y pues Ahora ya es al revés Ahora ya está más demandado Ser contenido En redes sociales Y como dices tú Tiktok Youtuber Tú y yo sabemos Que ahora cualquiera Con una computadora Y un micrófono Se pone a hacer programa Y ese sería El número último O hay otro más No, no, no Ya sería todo Yo creo que Este punto Es muy atractivo Pero también tenemos Que darnos cuenta Que ahorita Todo mundo Lo ve como Una posibilidad Pues bueno Eso sería Entonces sería todo Por el día de hoy Amigos No sé Si quieras Tocar algún tema Agradecemos mucho A las personas Que nos han estado Pidiendo Que sigamos Tacando estos temas La verdad es que Hay muchísima Información Y muy interesante Sobre Estas carreras Si quieren que sigamos Tratando Estos temas Tan interesantes Pídanos Y seguiremos Tocando estos temas Si Entonces sería amigos Todo por el día de hoy Y los esperamos En el siguiente capítulo Hasta luego amigos Hasta luego amigos